¿Qué es la situación laboral? Donde han despedido muchísimos empleados, muchos de los cuales ya han conseguido nuevos trabajos, digamos, es decir, que yo tengo en claro que la situación laboral no es la mejor, tengo en claro que hay un montón de despidos, pero también, digamos, no sé si configuraría una emergencia, digamos, como lo que irían plantear, digamos, el Frente Paraíctora cuando además lo hace en forma unilateral, ¿no? Porque lo hace en forma partidaria, de ninguna manera buscó el consenso, por ejemplo, Sole Calle ni ningún dirigente sindical vino a hablar conmigo, para ver si nosotros acompañamos y queríamos hacer algún tipo de modificación, algún agregado a esta propuesta. Todos los proyectos quedaron aprobados. La verdad que nos preocupaba fundamentalmente, o nos interesaba fundamentalmente, que la declaración de emergencia laboral en un contexto de pérdida de empleos sea una realidad para Campana, un llamado de atención para el Presidente de la Nación, para la Gobernadora, una herramienta para que el propio Intendente y para que las autoridades municipales puedan salir a buscar herramientas políticas y de la política económica que protejan la industria, que fundamentalmente cierren las importaciones en las áreas más sensibles de la industria para defender los puestos de trabajo y para que no se profundice la pérdida que estamos viviendo desde 2016. Claramente hay una intención del Gobierno al reconocer la emergencia solamente en el sector químico, de negar la emergencia en todos los otros rubros de la economía, incluso también en el comercio. Que las abstenciones hayan sido la mayoría, creo que es un panorama de lo que va a ser el Consejo Deliberante en adelante. Cambiemos, evidentemente, tiene 12 concejales en el Consejo Deliberante, algunos se hacen llamar unidad vecinal, pero sin lugar a dudas, así como ingresaron a sus bancas en 2015 en el espacio de Cambiemos, vuelven a formar parte del espacio que los contiene ideológicamente. ¿No es cierto? Lamentablemente, otra vez se produce una estafa electoral. En un proyecto que no tiene validez absoluta. Y cuando digo esto, lo especifico claramente. El diputado provincial Furlan, el diputado nacional, perdón, Furlan, y secretario general de la UOM, nos dice a todos los campanenses, salen en los medios, 5.000 puestos de trabajo se perdieron. Es una mentira absoluta. En 2017, muy por el contrario, la tendencia es a crecer, a tener más empleo, salvo en uno, que es el de los químicos. Por lo cual, digamos, decir esta barbaridad significa que estamos en una situación muy embromada. Tal vez tenga razón cuando habla del polo Zárate Campana. Muy bien, eso puede ser real. Entonces, allí me empiezo a preguntar yo, Zárate, que es entonces el que mayor despido ha tenido, tiene justamente esta ordenanza de emergencia aprobada desde el año pasado. Es decir que la ordenanza, la llamada ordenanza que viene a solucionar los problemas de los vecinos desocupados de Campana, es otra farsa más.